¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a este nuestro canal. El día de hoy tenemos un invitado bastante especial, una fortuna para mí poder conocerlo a través de este medio, poder platicar con él sobre todo lo que ha hecho, ya que esta es una persona bastante honorable, bastante emblemática y sin duda es símbolo del talento yolomecano que hay. Y bueno, quiero comenzar con una frase original de esta persona que dice, en cada canto un amor y en cada amor un recuerdo. Pues muchas gracias señor Trinidad Gutiérrez Sánchez por esta oportunidad, por este espacio. Me siento muy contento de tenerlo aquí en nuestro canal y pues muchas gracias, sea bienvenido a este nuestro canal, digo nuestro canal porque pues lo conformamos todos los que estamos, ¿verdad? Y pues, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Fabián. Estamos bien. Perfecto. Hace rato comentábamos que pues, bueno, quise empezar con una frase que dice mucho y la verdad a mí me encanta porque pues refleja pues la facilidad con que usted hace los escritos, hace las canciones. Quisiera comenzar preguntándole, ¿cómo es que nace esto de ser el mensajero del amor? ¿Cuándo empezó? ¿Cómo? Si nos pudiera contar un poco de ello. Bueno, mira, la historia del tema, o sea que mi nombre artístico, del mensajero del amor, le he comentado a mi familia que yo cuando vine a México estuve como ayudante de un mecánico en los transportes MIG que salen a distintas partes de la república. Entonces, uno de los autobuses, o sea, uno de los camiones de transportes MIG traían ese lema de que decía en cada viaje un amor y en cada amor un recuerdo. Entonces, yo le dije a, digamos, al chofer y a su ayudante, le digo, ¿y qué tal si te robo este lema? Y me dice, o sea, Trini, porque yo era un chamaco, todavía tenía yo como 13 años. Me dice, Trini, si tú lo quieres, adelante, no hay problema. Entonces, de allá nació este, este, digamos, nombre artístico que yo le cambié en cada canto un amor y en cada amor un recuerdo. Pero así es como nació el lema del mensajero del amor. ¿Qué historia tan interesante y tan bonita, al igual que todo lo que usted ha hecho? Porque, pues, usted es un compositor, es un compositor yolomecano bastante reconocido y que es bonito saber, es bonito tener a personas como usted que, pues, engalanan al pueblo con su talento. Yo quisiera igual platicar con usted acerca de ello. ¿Cuándo surgió la idea de componer? ¿Cuándo se dio cuenta que usted podía hacer magia con sus pensamientos y plasmarlo en canciones? Pues, mira, en el año de 1962 empecé, o sea, que esa inquietud que empezó a nacer, en 1965 hice mi primera composición y en 1968 nació Las Mañanitas de Yolomecanas. Y de ahí ya empezó a, pues, ahora sí que a venirse otros temas y hasta ahorita son 160 temas los que tengo, pero, pues, por lo económico no se puede. No hay una persona que te apoye, que te apadrine para poder hacer, pues, ahora sí que dar a conocer más temas. Tengo nada más 14 temas de, digamos, de un compacto y 12 temas de un, este, de un cassette, que son 26 temas los que tengo nada más que grabadas, ¿no? Yo, mi inquietud es que quería grabar otros compactos, otro, pero, pues, lo económico no, no se puede. Tenía yo un sueño de poder, este, vender todos los cassettes que yo hice porque se hicieron mil cassettes. Entonces yo dije, pues, que se venda la mitad con eso, puedo recuperar lo que la invasión no se pudo. Grabé otro, este, un compacto en el año 2000. Dije yo, con esto, bueno, sí que son temas ya, este, comerciales, ¿no? Entonces dije yo, pues, con esto a lo mejor sí, no. Empecé a visitar a los paisanos, empecé a visitar a, yo sé que, muchas, toqué muchas puertas, pero no se abrieron. Entonces, pues, ahora sí que la familia dice, pues, es que todo lo que estás haciendo, pues, es dinero perdido porque, pues, ahí están, ¿no? Entonces, no, este, por esa, por esa situación, pues, no se ha podido grabar otros, otros compactos o otro compacto cuando menos, ¿no? Tengo, así que, pues, así que muchos, muchos temas, ¿no? Tengo para el Día de las Madres, tengo para el Día de una Quinceañera, tengo para hacer una boda, así que se tienen temas, pero no se ha podido hacer. Y, este, también hice dos, este, alabanzas, ¿no? Que es la de Cruz Divina y, este, Señora María, que es, este, esa de Cruz Divina, pues, eh, en el año de mil novecientos... ¿Qué, qué, de Amelia, cuántos años tiene? Bien. ¿Cuándo nació Amelia? En el mil novecientos setenta y siete. Este, este, mi mamá se fue al pueblo porque el abuelito Agustín estaba enfermo. Entonces, este, me dice, vino porque le avisé que mi hija, así que Amelia había nacido el diez de julio. Y, este, vino a verla, este, a mi esposa y a conocer a su nieta. Y le hablaron que, pues, el abuelito Agustín se había puesto más grave. Entonces, fue y me dice, hijo, ahí te encargo, que hagas algo para tu abuelito. Entonces, le dije, sí, mamá, no se preocupe, sí, voy a hacer algo. Entonces, fue que hice la, esa, la alabanza de Cruz Divina, que lo canté, este, digamos, el veinticinco de julio, cuando se hizo la levantada de Cruz del abuelito Agustín. Y, él, llegó, este, el tío, el tío, este, Enrique, que era el que iba a levantar la Cruz de los padrinos, digamos. Este, entonces, me escuchó todavía una parte de la alabanza que estaba yo cantando cuando llegó. Entonces, me dice, este, oye, hijo, ¿a dónde conseguiste esa alabanza tan bonita que estás, que, este, estabas cantando cuando vine? Le dije, yo lo compuse, tío, me dice, la palabra del, del paisano, ya sabes tú, dice, que lo parió. Pues, este es un despedimento, hijo, dice, me lo puedes dar para que yo lo siga cantando. Sí, tío, sí se lo doy. Le di la, la letra, le di la, este, el tono, y en esa forma se ha conocido en el pueblo esta alabanza que es Cruz Divina. Y vaya que es una alabanza bastante significativa. Yo, yo la he escuchado y la verdad toca los corazones de, de todas las personas porque, como bien lo dice, ¿no? Es una despedida, es, es, es un canto acompañado de, de dolor, acompañado de muchos sentimientos. Y es, es una, es una alabanza muy bonita. Y, y bueno, hace rato comentaba de que, pues, usted ha tocado muchas puertas y que, pues, desafortunadamente, pues, no se abren, ¿verdad? Pero creo yo que, si está tocando puertas y no se abren, pero lo más importante es que está tocando corazones. Y esos corazones, cada que escuchan sus canciones, sus, sus composiciones, pues, de verdad, a todos nos, nos deja con, con la piel chinita, como decimos, ¿no? Porque todo lo que escriben esos cantos, especialmente en los, en los, en los cantos de, hacia Yolomécal, hacia nuestro patrón, pareciera que ya, ya estuvieron escritos y lo, y usted los vuelve a cantar, pero no, no es así, usted los hizo. Pero llevan una esencia bastante, bastante significativa porque todo lo que dicen esas canciones, pues, nos pasa, ¿no? Todos, todos, todos tenemos esos sentimientos de, de querer al pueblo, de extrañar al pueblo, a los que estamos, a los que están lejos, de querer a nuestro patroncito, es que tiene mucho amor al pueblo. Quisiera saber cómo fue la idea de, de componerle al pueblo, de componerle a nuestro patrón. ¿Cómo, cómo, cómo le hizo usted para que, pues, sus canciones sean, sean lo que hoy son, sean recordadas con, con mucho, con muchos sentimientos, porque son muy bonitas? ¿Cómo, qué lo inspiró a, a cantarle a nuestro pueblo tanqueño? Pues, ahora sí que, cuando se está en el pueblo, pues, ahora sí que ya, a lo mejor, a nuestro patrón ya nomás lo vamos a ver como una costumbre, ¿no? El que está lejos, siente la distancia, siente esa añoranza de, del pueblo, añoranza de los paisanos, añoranza de la familia que está allá. Entonces, empecé a, digamos, a este, a eso de componer esas mañanitas que dice, el cielo se está nublando, ya están cayendo gotitas, recibe, señor Santiago, estas lindas mañanitas, ¿por qué? Porque en julio, tú sabes que es tiempo de agua, ¿no? En julio siempre llueve, entonces, por eso es que nació esa de, de este, y de allí, empezó a nacer, digamos, las mañanitas de Santiago, o sea, de este, mañanitas yolomecanas, después se vino el cielo yolomecano, y de allá, pues, siguió la cadenita. Yo, pues, no sé que, trabajaba yo, este, con mi esposa en la costura, ¿no? Entonces, empezaba yo a, a componer, se me venía a la mente muchas, o sí que, como, agarraba un, este, un cuaderno, tengo, grababa, o sea, que escribía un cuarteto, pero después, el tono, se me olvidaba, y muchas canciones se quedaron, o sí que, hasta que fui a, o sí que, a comprar una, una pequeña grabadora, y ya agarraba yo, escribía el cuarteto, y ya, este, con el tono, y ya digo, ya tengo, el primer, el primer cuarteto, ya tengo el tono, o sí ya, ya poco a poco lo fui haciendo, hasta que fue, se formó, digamos, las canciones, así es como han nacido mis composiciones, a base de que, pues, ahora sí que de, de grabadora, para que no se me olvide, pero, ¿qué crees que, digamos, de todo lo que he visto, digamos, de, de no tener un apoyo, de no tener nada, entonces, esa, eso, digamos, esa, este, inspiración, ha muerto, ¿no? ¿Por qué? Porque digo, tengo 160 composiciones, ¿cuándo los voy a dar a conocer? ¿Para qué quiero hacer más? Para que quede ahí, digamos, en el olvido, por eso dije yo, ya, ya no voy a componer más, que lo que ya tengo, ¿no? Y así, así es como estamos, porque digo, no hay, no hay nada, ¿no? Yo del pueblo, no he recibido, que digamos, un reconocimiento, un diploma, un, digamos, nada, ¿no? Entonces digo, pues, ¿qué caso tiene que yo siga, digamos, haciendo algo que, pues, va a quedar arrumbado? Y así es como, como hubo así que, no creías, todo artista, todo compositor, todo, la inspiración, te lo da la gente, ¿no? Cuando ves tú que sientes ese apoyo, que sientes ese, digamos, que es algo, digamos, que te están motivando, sigue esa mente viva y sigues haciéndolo, cuando ves que, que no hay nada, se va secando, la milpa, si la riegas, crece, si la dejas de regar, se seca, así pasa con la inspiración, y así estamos. Pues, ojalá y esa milpa la siga regando, porque de verdad, sus canciones son, más allá de decir, bonitas, son una interpretación única, y de verdad, en lo personal, yo me siento muy orgulloso de, de tener a personas aquí en el pueblo que, que tengan ese talento, más que el talento, me atrevo a decir yo, que el don, porque fácil, cualquier persona puede escribir cinco renglones de, de algo que nazca de su corazón, pero ya interpretarlo a la manera en lo, en la que usted lo hace, pues de verdad, es un reconocimiento bastante, pues, muy significativo, ¿no? Y sí, quizás a lo mejor, y como tal, no hay una, una recompensa ahorita, pero quizás con el pasado del tiempo, hoy, la, la tecnología, las nuevas formas de, de llevar la vida, pues, han dado muchas vueltas, ¿no? Y, pues, yo, yo diría que, pues, que, que no se desespere, don Trinidad, que, pues, algo, algo está por pasar, yo, yo estoy seguro, y hablando de esas 160 canciones, para, yo sé que todas, todas le, son sus favoritas, pero si, a usted le preguntara, y de esas 160 canciones, ¿cuál es la canción más favorita? Y, don Trinidad, ¿cuál, qué me respondería usted? Pues, para mí, todas, para mí, todas son, son queridas, todas son, así que son, algo que ha salido de, así que de mi mente, ha salido de mi cuerpo, ha salido de, de todo mi ser, digamos, ¿no? Entonces, no puedo decir, esta es la elegida, ¿no? Todas, para mí, todas son, son apreciadas, todas son queridas. Claro que la gente, o sea, simplemente, te voy a decir, mi esposa, tiene una predilección por la de plegaria, ¿no? Porque, también, digamos, ahí, hablo, digamos, de, pues, igual, de Santiago Porto, ya hablo de, este, de mis hermanos, de que ayuden a mis hermanos, que ayuden al campesino, que ayuden, y mi esposa dice, esa es la que me gusta, ¿no? Y te voy a contar la anécdota de esa canción, esa, digamos, de plegaria, ¿no? Resulta que, este, yo lo fui a cantar, la única vez que fui con mis hijos, digamos, fueron mis tres hijos, con las guitarras, y, este, pues, me acompañaron a cantar esa plegaria en la iglesia del 24 de julio. Entonces, pues, yo cantando esa, ese, ese tema, no sabía yo que mi hermano iba a tener un accidente tan fuerte, así, que, pues, iba de por medio de su vida, ¿no? Se estrelló con su carro en una, en un poste de luz, y de allá, pues, ahora sí que tuvo muchas consecuencias de que se fracturó todo su pie, se le rompieron unas costillas que, eh, afortunadamente estaba un marinero ahí cerca, y se lo, lo sacó bonito y se lo llevó al, este, al hospital, allí, este, en Marina, allí lo atendieron, le dijeron, dice, no, se mueva, porque si se mueve tantito, la costilla quedó en punta, y le puede perforar un pulmón, y ahí sí ya no podemos hacer nada. Entonces, eh, mi hermano recordó eso, de que dice, que, que yo pedía yo que ayudara a mis hermanos, ¿no? A los campesinos, a todo eso. Entonces, de allí es donde mi hermano... También porque fue un milagro que recibió para poder, así que, salvarse y, y seguir viviendo todavía muchos años. Qué, qué, qué interesante historia, y sin duda yo creo que tiene muchas historias por contarnos, eh, eh, relacionado a sus composiciones, eh, yo sé que usted ha hecho propias composiciones, ¿usted en aquellos tiempos le compuso a algunos grupos, a algunas otras personas que se dedicaban a este ámbito musical? ¿Y a quiénes? No, pues, casi no, a grupos, casi no. Nada más, o sea, que a personas así, por ejemplo, las candidatas, cuando eran candidatas del comité, yo, el 25 de julio, pues, sí hice composición, por ejemplo, digamos, de, este, su hija, de la Junta de Cárdenas, de Flor, ¿no? Hice una composición para Soledad, que es mi linda Soledad, que es su hija de Modesto Mendoza. Bueno, debemos de tener bueno y mal, ¿no? Hay, hay personas que te, que te felicitan, hay personas que, al contrario, hay una envidia, que siempre en el pueblo hay una envidia, que por qué quiere salir aquel, que por qué él sí puede, entonces, todo eso, pues, ahora sí que, digo, hay muchas, que te dé anécdotas de, de mi vida, ¿no? Muchas anécdotas que si yo te platicara, digo, mira, cuando, cuando fui al pueblo a tocar puertas, ¿no? Le dije a mi señor, llévense unos discos, a ver, voy a visitar a fulano, a ver si te compran, ¿no? Fue a una casa y dice que le dijeron, no, ¿a cómo lo das? A 20 pesos. No, si me dejas dos por 20 pesos, se, este, déjamelo, si no, pues, allá en México, dice, están baratos los discos. Digo, este, llega papá, ¿qué? No, mi hijo, mi hija, déjalo, que lo vaya a comprar ahí en México. Yo no, yo no voy a, a dar esto, que en realidad no estoy ganando nada más que lo que único que estoy haciendo es sacar algo, ¿no? Y así pasó, otra, este, obsequié unos discos, ¿no? Obsequié unos discos allá, este, en el baile que se hizo en la población, el 25 de julio. Entonces, le dije yo, les doy 10 discos para que lo ripen, ahí este, en el baile, a ver, entonces ya al otro día salí a tocar puertas, ¿no? Llegué a una, una casa y me dice, no, hijo, dice, ya, ya, mija, ya, este, ya tiene ese disco. Ah, sí, sí, anoche fue al baile y se, se lo ganó, dice, porque llevaba los zapatos rojos y se lo ganó, mi hijo, ya tengo ese disco. Ah, qué bueno, y sale su hija y me dice, buenos días, buenos días, dice, ¿a poco usted grabó este disco? Y yo, sí, yo fui el que lo grabé, yo fui el que lo compuse. Ah, yo creía que era el licenciado Gilberto Trinidad Gutiérrez. Digo, no, soy yo. Digo, ¿y por qué siempre se fijan en la persona que está arriba, la persona que puede, la persona que tiene un título, no? Dice, yo creía que era, dice, que el licenciado Gilberto Trinidad Gutiérrez, el que lo grabó, no, yo soy yo. Y dice, ah, qué bien. Digo, bueno, con permiso, ¿no? A seguir adelante. Pero por eso te digo, ¿no? Hay muchas anécdotas que, que tengo, digamos, del, del pueblo. Y que ya lo he escrito, y ya lo he dicho la vez pasada, de la, este, la, lo que me hicieron mis niñatas también, de subir, así que mi, mi historia, digamos, ¿no? Allí en el pueblo, el único, bueno, que me felicitó, digamos, fue una persona tan humilde, un borrachito, que estaba en la tienda cuando yo fui a comprar mis cigarras. Y me dice, Trinidad Gutiérrez, y me dice, oye, te felicito por lo que estás haciendo. Porque ten la seguridad, que ninguno del pueblo te va a felicitar, ninguno del pueblo va a reconocer lo que tú estás haciendo. Y yo te felicito, Trinidad. ¿Quién fue? El disjunto Julián Cervantes, que le decían Julián el Guaje. Ese fue la única persona en el pueblo que he recibido una felicitación. La otra, era un paisano también de este Esteban Hernández, pero ese estaba, estaba viviendo aquí en México. Mi, mi hijo, este Víctor, salió a vender los cassettes a los, pues sí que a los paisanos, a los paisanos, todos. Entonces fue con Gode, ahí le vendió los cassettes. Entonces fue Esteban, que era su yermo, digamos, de Gode, y pues se lo llevó. Se llevó el cassette porque le dijo a su sueño, ¿me la llevo? Sí, llévatela. Esto me habla como eso de las nueve de la noche. ¿Qué pasó, Trinidad? ¿Cómo estás? Bien. Dice, mira lo que estoy escuchando. El cassette que, oye, que el cassette que había grabado. Le digo, oyes, ¿y cómo lo adquiriste? Dice, oh, pues ya ves. Simplemente dice, te felicito por todo esto que estoy escuchando. Están muy bonitas sus composiciones, te felicito. Dice, el día que nos veamos en el pueblo, te voy a dar un abrazo, canijo, de gusto, por todo lo que estás haciendo. Gracias, Esteban, gracias. Y hubo una ocasión que nos encontramos en el pueblo, y allí me encontré con él, que iba con su esposa, que iba en el rumbo al panteón. Me abrace, me dice, te dije, ¿no? Que te iba a felicitar el día que nos encontráramos. Felicidades, me dio mi abrazo y todo eso. Entonces, bueno, es otra anécdota que yo tengo de las personas que me han apoyado, digamos, en una felicitación, algo, un reconocimiento que, pues tú sabes que un artista, cualquier persona que tiene algo, sabe hacer algo, pues eso es lo que es el alimento del artista, Ese es el alimento del, de todo el cantante, de la persona que está haciendo algo bueno, ese es el alimento que, que siempre se tiene, ¿no? Y por eso te digo, son anécdotas que tengo yo de, de la vida, que, pues, así que, este, he recibido. Sí, y muchas veces las personas no valoran lo que, lo que, lo que tenemos a la vuelta de la esquina, por ejemplo, muchas personas hoy en día ya se van por otras cosas, y olvidando quizás, ¿no?, lo que, lo que realmente hay en el pueblo, lo que realmente somos nosotros, y también tocó un punto bastante importante y, y muy desagradable, ¿no?, en la sociedad, la envidia, porque, pues, eso nunca se va a acabar, eso, eso, siempre va a estar, desafortunadamente, siempre va a estar presente. Si fulanito hace esto, ¿por qué no?, yo también lo quiero hacer, y entonces se va haciendo una construcción de, pues, de, de competencia, ¿no?, y al fin de cuentas, pues, el ganador es el que lo hace de corazón, así como usted, ¿no?, estos escritos, estas canciones, nunca lo hizo por querer competir, usted lo hizo de corazón, porque Dios le dio el don, porque usted, a usted, Dios le dijo, tú vas a plasmar en, en notas musicales, en, en canciones, lo que tiene, lo que tienes de recuerdo, ¿no?, y esos recuerdos en el pueblo, lo, hablemos un poquito de los recuerdos, eh, bonitos en, en Yolomeca, no sé, ¿qué recuerdos tiene de, del pueblo cuando usted estuvo aquí? Pues, recuerdos muy bonitos, en esos años, digamos, de mi niñez, pues, creo que el pueblo era una familia, todos, todos los del pueblo eran una familia, todos nos llevábamos, nos llevábamos, nos apoyábamos, ¿por qué?, porque se carecía de muchas cosas, entonces, por ejemplo, digamos, una persona que, que tenía, necesitaba del otro que, que no tenía, ¿no?, y así se iban apoyando, ¿no?, por ejemplo, yo te voy a decir, digamos, cuando estuve, digamos, cuando estuve en el pueblo, digamos, íbamos a, a desllevar el frijol, íbamos a cortar el trigo, íbamos a fiscar, y así, digo, pero personas, digo, mira, que era una, una convivencia tan bonita, digamos, yo me acuerdo de la Junta Clara Cervantes, por ejemplo, mi mamá necesitaba, que, el jabón, que el café, que, iba y decía, oye, no me prestas, sí, sí, Gonzalo, ¿cómo no?, ¿qué más quieres?, no, pues, este, llévatelo, ahí después me pagas, pero después ella necesitaba de, del trabajo, de la mano de obra de nosotros, ¿no?, decía, oye, este, Gonzalo, mira, este, voy a desllevar mi frijol, no, este, no tienes, este, tu tiempo para que vayas con tus hijos, y, pues, en esa forma, dicen, nos, me vas pagando lo que me debes, sí, ¿cómo no?, ya nos íbamos a desllevar el frijol en Yucudabico, que ayer, precisamente, estaba hablando con mis, con mi esposa, ¿no?, en Yucudabico, se sembraba el frijol, ¿no?, era un frijol tan bonito, que se cocía tan, o sea, que era, usted te diría una semilla que, muy agradecida por, por la siembra que se hacía, ¿no?, entonces, este, ahí sembraba, por ejemplo, Clara, el frijol, sembraba Tío Federico, este, Trinidad, con sus hijos, Tío Antonio a la vez, Tío Cándido a la vez, Tío Artemio, o sea, sembraban en Yucudabico el frijol, Luis, y ahí íbamos nosotros a deshiervar, este, el frijol que sembraba Clara, ya nos, nos pagaba 70 centavos, y nos daba, así que nos llevaba la comida, ¿no?, y ya la comíamos, o nos pagaba un peso, y comíamos de nuestra cuenta, entonces, pues, ahora sí que, pues, ya cuando nos pagaba un peso y comíamos de nuestra cuenta, lo que decía mi mamá, pues, unas, unas tortillas, ya ves, que están chicas las tortillas allá, ¿no?, unas tortillas, unas enchiladas, unas manojas de pepita, de semillas, y este, y allí conjuntábamos coyur, o otra plantita que ni me acuerdo cómo se llama, y ya, felices de la vida, comíamos nuestro vaso, nuestra jícara de agua, o vaso de agua, y mira, éramos felices, ¿no?, todo eso, en realidad, en la pizca, cuando se iba a pescar también, toda la gente, eh, riendo, practicando, echando relajo, se, se, se cosechaba, digamos, en esa forma, ¿no?, cuando se iba a destapar, cuando se iba a, a este, o sí que a cortar el trío, cuando, toda la familia, o sea, toda la gente era una familia, eh, les digo, cuando se cambiaban las casas, porque antes eran techos de sacatón, se cambiaban las, de una, una casa, digamos, decía, oye, es que voy a cambiar mi casa, no me ayuda, sí, se ponían cuatro horcones a donde iba a estar la, o sí que la, el techo de esa casa, y se cargaba el techo, entre diez personas, y ya sabes, el aguardiente de por medio, y todo sagrito, y todo, con gusto, a, a, a poner, a poner ese techo de, este, a otro lado, porque allí se iba, iba a, este, estar esa casita, ¿no? Entonces, así es como, recuerdo yo al pueblo, digamos, de, de, el agua, carecíamos de agua, carecíamos de drenaje, carecíamos de luz, y todos nos alumbrábamos, ¿con qué? Pues con un, un candil, que le decíamos, ¿no? El que tenía, pues ya, tenía, digamos, una lámpara de gasolina, ya tenía, este, pues ahora sí que ya, pero nosotros, un candil, y comprábamos el petróleo, y, este, una mecha, y allí nos alumbrábamos, y todo eso, pues era muy bonito, el agua, lo íbamos a traer allí en Locoñeña, allí íbamos a traer el agua, ahí está un pozo, todavía, tiene poco que fríe, todavía se conserva ese pozo de agua, que está allá, ¿no? El otro, este, pozo de agua, que está abajo de donde vive mi compadre Leocadio, este, quizá abajo, ahí está otro pozo de agua, que allá íbamos a traer agua también nosotros, ¿no? Ellos lo limpiaban, este, y ya salían la agüita, porque es de Tepetate, de esa agüita, y allí íbamos a traer la agüita. Otro pozo está atrás del Calvario, también, ahí está otro pozo de agua, y es lo que abastecía el pueblo de agua, ¿no? Y así es como estuvimos, ya después, este, trajeron el agua de la alcantarilla, que le dicen, la que está cerca de Santo Domingo, Ticú, ya de allí venía el agua, y ya pusieron una llavecita ahí en el centro, y allí íbamos a traer el agua. Y así es como, como recuerdo yo el pueblo, digamos, ¿no? Recuerdo, digamos, mi niñez, recuerdo cómo estaba antes que no había mercado, teníamos una, un este, un tejabán, una teja de, o sea, que una, un tejabán, digamos, no, grande, largo, que allí es donde se hacía, este, estaba el mercado, en este, en el pedestal, cerca del pedestal, ahí se ponían las personas que llegaban a vender, ahí se ponía Tío Bartolo Pérez vendiendo sus sombreros, ahí se ponía Tío Mingo, Tío Facio vendiendo cobijas, Tío Moisés, y así muchas personas que se dedicaban al comercio, pues, los domingos vendían sus productos. Sí, es como, recuerdo, digamos, al pueblo, después, pues, ahora sí que se fue acabando todo eso, fue cambiando, y no creías, veo que el pueblo, sí está mejorando, hay mejoras, pero la historia de nuestro pueblo se está moviendo. Todo eso, a la juventud no le interesa, no quiere saber las raíces que traemos, digamos, nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, cómo fue, y como yo les digo, yo no quiero fantasía, yo no quiero que haya que digan, no, yo quiero la realidad, que se platique lo que es real, porque si empezamos a meter fantasías, a la gente lo, así que lo distraemos de la realidad y piensa que son otras cosas. Sí, en esa parte estoy bastante de acuerdo con ustedes de que hoy en día ya nadie conoce la historia de nuestro pueblo, de donde estamos realmente pisando, ¿no? Hay que conocer desde la raíz, ¿no?, de toda la historia que ha evolucionado y que gracias a todo ese sacrificio que en algún momento se pasó con las personas que no tenían agua, que no tenían luz, incluso quizás que no tenían un hogar, y pues que gracias a toda esa construcción y a todos esos corazones, pues el día de hoy pues estamos en donde estamos, queriendo a nuestro pueblo, pero pues sí, es necesario conocer la historia y lo más importante no disfrazarla, porque sí, yo también he dicho eso de que muchas veces, sí, sí, conocemos historias, pero las disfrazamos, entonces le damos otro sentido que no va acorde a lo que realmente fue nuestra historia, ¿no? Y bueno, aparte de esto, de las composiciones, yo veo ahí que tiene un torito, un torito muy bonito, y también en el Facebook, he visto que publica sus bonitos toritos, ¿se dedica también a eso usted, a la elaboración de estos toritos? Mira, yo es que desde 1968 empecé a festejar a Santiago Apóstol, ¿no? Pero lo hacía yo íntimamente en la casa, nada más, contrataba yo una estudiantina, venían y tocaban, pues se necesitaba una comida, un pozolito, pues se le daba así, desde 1968. Y así viene haciendo año con año, hasta que en el 2000, le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Voy a hacer una capillita. Y hice la capilla. Yo no soy albañil, pero hice la capilla, ¿no? Hice la capilla y este, ya fui, pues sí que hacían las torrecitas y todo eso. Entonces, pues mucha gente pasaba y pues se quedaba admirada, porque pues aquí en toda la colonia, digamos, de virgencitas, no hay una capilla igual como la que, la que, así que tenemos aquí en tu pobre casa, ¿no? Entonces, este, ya mandé a hacer, este, una pintura de Santiago Apóstol. Otra, otra historia, otra, este, que ya lo he platicado, pero espero que me disculpen todas las personas, los paisanos, amigos, los que escuchen. Que es repetitivo eso, pero espero que no se aburran, que simplemente, pues, si no les gusta esto, pues, que ya no lo vean, ¿no? Entonces, este, resulta que hice, mandé a hacer con un amigo una pintura de Santiago Apóstol. Pero este amigo, digamos, pues, se enfermó y al poco tiempo, me enseñó la pintura ya, me dice, mira, ya está la pintura ya, ya nomás lo que falta es un pequeño retoque, pero ya, le digo, ¿cuándo me lo entregas? Dice, no, hace ocho días. Ah, bueno, ocho días y murió. Y no sabía yo dónde vivía, entonces preguntando con otros amigos, le digo, ¿y dónde? Dice, no, pues, vive en tal parte, miren, en la guazula, allí vive, ahí está su casa, en tal... Ya me orientaron, le digo a su esposa, oye, señora, fíjese que mandé a hacer una pintura de Santiago Apóstol con su esposo. Y me dice, no, pues, pues, no tengo, no tengo, este, ahora sí que... Aquí está, mira, esta es la pintura de Santiago Apóstol que mandé a hacer, ¿no? Entonces, resulta que, este, que falleció el amigo y no lo encontraba. Entonces, su esposa me dice, yo no sé a dónde mandaba a hacer sus, sus trabajos, dice, pues, ahora sí que... Pues, ¿cómo le hago para que le diga yo que, pues, se lo voy a entregar, si no, no sé a dónde lo mandaba a hacer? Entonces, fuimos a Don Celes, que está un edificio ahí de puros pintores, ¿no? Que hacen trabajos allá. Fuimos a buscarlo, ahí trabajaba, este, Vicente, Vicente García. Ahí, este, trabajaba él. Y fuimos y le digo, Vicente, fíjate que... Dice, no, pues, dice, a ver, pregúntale a los demás, a ver, por aquí no, 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 me hicieron un cargo de eso. Fui a preguntar y me dice un pintor allá, me dice, mira, dice, tiene como 15 días que entregamos ese trabajo. Vino un señor a hacer, a pedirnos un trabajo de esos, y tiene como 15 días que se lo entregamos, pero, pues, más, ya no sé. Ya volvimos a ir con la señora, dice, ya me dijo la señora, mire, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Ya encontré, dice, la pintura, dice, su cuadro, dice, ya esté, dice, vengase mañana, dice, para que se la entregue. Ya fui con mi esposa y ya me entregaron la pintura que yo lo considero como un milagro, que haya recuperado eso, porque, pues, el amigo murió, la señora no sabía dónde mandaba hacer su trabajo y todo, pero, gracias a Dios, recuperamos esta pintura. Entonces, ya, este, desde el dos mil que hice la, así que la, su capillita, pues, digamos, en el dos mil, fue el primer, el festejo de la capilla, la inauguración y la fiesta de Santiago Pozo, que lo hacíamos el 23 de mayo. Pero después, me dicen mis hijos, papá, es que el 23 de mayo, luego cae esta semana, nosotros no podemos, pero trabajo y todo eso, vamos a dejar una fecha fija. Bueno, lo dejamos el tercer sábado de mayo, la fecha que cayera, pues, el tercer sábado de mayo, festejamos a Santiago Pozo, desde el dos mil. Y empezamos, pues, a buscar qué, cómo, así que hacer más grande esta fiesta, ¿no? Entonces, lo que ya empezamos a hacer, pues, eso sí que, unas rueditas primero, ¿no? Iba ya a Turtepet, donde están los coheteros, y este, y empezamos con unas rueditas de estas, ¿no? Hacer la fiesta, la fiesta, ya se empezó a acercar la gente, ya empezó a, pues, a estar conviviendo con nosotros. Entonces, en el dos mil cuatro, fuimos a encargar, este, un Santiago Apóstol de Bulto, y, este, ya nos hicieron Santiago Apóstol de Bulto, y, en el dos mil cinco, ya se hizo, ya se hizo su fiesta, ya en grande, digamos, de Santiago Apóstol, ¿no? Porque ya fui a encargar unos toritos, y ya, este, en Tlacotepet, ¿no? Y así se hizo su fiesta. Le digo a mis hijos, le digo, ¿saben qué? Voy a, este, voy a sacar a la proyección a Santiago Apóstol. Y uno de mis hijos me dice que aquí está presente. Dice, no inventes, ¿qué gente cree que nos va a acompañar? Y le digo, le digo, mira, ¿sabes qué? Y ahí, con nuestra familia, con la bandita que es, siempre contrata una bandita que es de San Agustín, Tlacotepet, y siempre, este, viene a alegrar la fiesta. Y le digo, ¿con eso? Pues, ¿para quién más? Con eso no quieres, salimos. Salimos. El cuadro y el santo de Santiago de Huelca, ¿no? Y así, hicimos un recorrido por la colonia, digamos, ¿no? Las calles. Y, este, pues, no, se juntó gente. Y le digo, mis hijos, ya ven. Gracias a Dios, mira, la gente nos está acompañando. Y así se empezó a hacer la fiesta más en grande. Ya después iba a ir a encarrear un toro, este, dos toritos, este, las ruedas para armar el castillo y todo eso. Pero, me cobraban mil pesos. Si iba a traer un torito, eran mil pesos. Y le digo, ¿para qué voy a gastar ese dinero? Entonces, empecé ya a idear, digamos, y le digo, ya los hueteros nos digo, oye, ¿me puedes vender el material para armar? ¿Qué? ¿Ya nos va a hacer competencia? Y le digo, es que, mira, ¿cuánto me cobran por venir a traer el material? Este, o sea, el torito, la rueda del castillo, los cohetones, todo eso. ¿Cuánto me cobran? Le digo, mejor. Voy a empezar a hacerlo. Adelante, don Trini. Ahí está, mire, aquí está, me dieron una bola de hilo para amarrar y todo eso. Ahí está. Este, ¿qué necesita, no? Pues, necesito, pues, luces, necesito, este, impulsores, necesito, este, crackers, necesito, esto, ya me entregaron todo. Aquí está, ya me enseñaron la cuenta. Y ya empecé aquí a hacer, este, armar los toritos, armar, este, las ruedas para el castillo y empecé así a hacer todo aquí. Y por eso empecé a hacer los toritos que ves aquí. Y, este, más aparte de otros que se han, que he regalado. Pero sí te digo que, este, ahí tengo, así que los toritos arriba ya, ya, por ejemplo, hace, en el 2020 ya estaba todo armado, tres toritos, este, las ruedas para el castillo, ya tenía todo ya el material ya. Resulta que, ¿qué pasó? Pues, que no hubo nada por la pandemia. Pues, fuimos a, ah, pues, hasta el padre. En el 2020 el padre también falleció el 3 de mayo, falleció el padre de aquí de la parroquia. Y, le digo, ¿y ahora? ¿Cómo le hacemos? Ya teníamos apartada la misa, teníamos todo. Entonces, le digo, ¿sabes qué? Pues, vamos a, a ver al nuevo padre que vino a ver, si nos respeta eso y nos hace la misa. Y sí, hablamos con la persona encargada, digamos, y nos dice, sí, pero nada más con poca gente. No, este, no puede haber mucha gente porque, dice, este, y sobre todo adentro, afuera, dicen nada. Entonces, pues, ya le digo, bueno, pues, la pura familia y las personas que nos, que vecinos y todos que se acercan, pues, un poquito alejadito, pues, ahí van a estar. Y así se hizo la misa el 22 de mayo, se hizo la misa. Y esperamos que en este año que viene, pues, primero Dios que se vuelva a tomar todavía, ahora sé que lo que se quedó tronco, y empezar a hacer otra vez la fiesta, digamos, en forma como se hacía, ¿no? Pero, sí, te digo que el padre que venía a hacer la misa iba a cumplir 15 años en el 2020, iba a cumplir 15 años que venía a hacer la misa. Y yo dije, pues, voy a hacer algo para el padre, voy a tratar de, pues, darles una muestra de nuestro agradecimiento y todo eso. Pero resulta que no llegó. Se nos fue el padre. Y así es como empecé a hacer los toritos, empecé a hacer la, pues, la fiesta, digamos, de su santo patrón que yo quería igualar. No igualar, digamos, a lo que se hace en el pueblo, porque es una libertad que hay en el pueblo de quemar todo lo que tú puedas. Pues, aquí vivimos en calles muy pequeñas y no se puede hacer más que, pues, algo más sencillo, ¿no? Pero sí les enseñé a los vecinos aquí de cómo se hace en nuestro pueblo la fiesta en grande el 23 de mayo, el 25 de julio y las siguientes fiestas, ¿no? Que de los santos, ¿cómo se hace, no? Así es como, como he estado, digamos, así que tratando de, no sé, muchos dicen, oye, pues, ¿quieres tanto a tu pueblo? Pues, yo creo que sí, porque estoy, todo lo que estoy enseñando y todo lo que estoy demostrando, pues, es, dice, Santiago y Aromeca, ¿no? ¿De dónde? Me dicen, oye, no, pues, de tal parte. Y así es como, como estamos, digamos, este, aquí, haciendo la fiesta de nuestro santo patrón. Y como les digo a las personas, yo no solamente, no solamente le canto, sino simplemente que también lo festejo y así estamos. Qué bonito que la fe y devoción la tenga usted junto con toda su familia, no olvidarse de sus raíces, como dicen por ahí, ¿no? No olvidarse de donde uno es, ¿no? Claro. Del rancho, que haga estas fiestecitas. Y qué bonito que, pues, que mantenga esta devoción por nuestro señor Santiago Apóstol. Y, bueno, don Trinidad Gutiérrez Sánchez, el mensajero del amor, ¿cómo definiría a nuestro patrón Santiago Apóstol? ¿Cómo lo definiría usted? Pues, qué te diré. Es una imagen, un santo que, si tú le tienes fe, si tú le tienes fe, te hace un milagro. Si vale nada más, porque sí, pues, así que no recibes esa gracia que Dios le da a Santiago Apóstol para que nos haga un milagro, ¿no? Yo le tengo muchas fe a Santiago Apóstol. Es el patrón de nuestro pueblo y es el patrón ahora de Ciudadanos Agualcoyos, porque aquí lo estamos festejando y ahora es el patrón de Ciudadanos Agualcoyos. Muchas, este, muchas personas han venido a traer unas veladoras, unas flores, y le digo, oiga, le digo, es que le pedí un milagro a Santiago Apóstol y me lo ha hecho. Dios dice, sí, por eso vengo a agradecerle con flores, con veladoras. Y así es como, como he visto que es un, así que varias personas que han venido a agradecerle a Santiago Apóstol del milagro que les ha hecho. Entonces digo, qué bonito que se trate de acrecentar la fe, ¿no? Le hacía un santo, hacía una imagen y dice que, que uno siente que si uno le tiene fe y se lo pide de corazón, te hace milagro. Pero si no tienes esa fe suficiente, pues no lo recibes. Y a lo mejor muchos dicen, no, yo le pedí y no me hizo el milagro. Y yo, así que, dice que cuando Dios no quiere, ni los santos pueden, ¿no? Y es la realidad, porque ¿de dónde viene el milagro que las imágenes hacen? De Dios, ¿no? Dios les manda ese rayito de luz a las imágenes para que les hagan el milagro. Y así es como estamos nosotros festejando a Santiago Apóstol. Si Dios quiere, me presta otros años más de vida, pues a lo mejor retomamos lo que se quedó atrás y volvemos a hacer la fiesta en grande. Y si no, pues como le digo a mis hijos, que cuando menos hagan su misa para que se siga recordando a nuestra imagen de Santiago Apóstol y ya. Bueno, hay un tema que me gusta mucho en lo personal y que hace un momento hablamos de él. Obviamente, composición de usted, que son las mañanitas yolomecanas. Esas mañanitas, nombre, representan tal cual lo que es la fe, lo que es el pueblo, lo que son las personas, su devoción. ¿Cómo surgieron esas mañanitas? ¿En dónde se encontraba usted cuando la inspiración lo hizo que escribiera eso? ¿Cómo convirtió ese canto tan bonito? Aquí en tu pobre casa. Aquí, o sea, todos mis temas han nacido acá. Todos mis temas han nacido aquí. Y todo lo que ha salido es desde 1968, que estoy en este lugar, en este hogar, digamos, desde esa fecha, pues ahora sí que ha nacido todo acá. Ahora, mira, este es el cassette que se grabó en 1975. Este es el cassette que se grabó en 1975. Y este es el compacto que se grabó en el 2000 para conmemorar los 25 años de la grabación, digamos, del cassette. Y así es como ahora sí que, mira, los Montoya. Los Montoya me grabaron dos temas que es Mi linda soledad y No te escondas. Estos son los... Este es el cassette que se grabó en Montoya, mira. ¿Sí lo es? Sí, sí, sí. Este es el cassette que me grabaron, que me grabaron, digamos, esos temas. Entonces, por eso digo que este... Sí, te digo que el grupo este de R322 que venía, digamos, aquí también, que participó en el... También aquí en la fiesta del patrón. También, este, me compuso... Me dijo que ya tenía como cuatro o cinco temas que, este... De mis composiciones que ya lo había... Había arreglado, lo había compuesto, ¿no? Pero, este, nada más la... Cuando vino aquí, digamos, a participar en la fiesta, nada más me tocaron esa de Mi linda soledad y, este, el correo de Paulino Sánchez. Es un libro, ¿no? Que para mí es un libro, pero para la mayoría es un cuadernillo, ¿no? Bueno, aquí tengo todo lo que he hecho, digamos, de, este, las memorias que tengo de ahí. Aquí te tengo poemas, te tengo, este, por así que al maestro, a una quinceañera. Son poemas que está una recopilación de todo eso, ¿no? Pues quiero que la gente lo conozca, pero, como te digo, pues no, no se ha hecho... O, ¿qué te diré, por supuesto? Por el hecho de que no hay posibilidades. Si yo tuviera posibilidades, pues hago un libro bastante presentable, que tenga una presentación fuerte, digamos, para que la gente, aunque sea, digamos, que no le interese, pues lo cumpla para tenerlo, para tenerlo como un recuerdo, ¿no? Y un compasto que grabé cuando fue, digamos, cargador, el 23 de mayo, mi compadre, este, Kilo con su familia, Kilo Cervantes, con su familia el 23 de mayo, ¿no? Ahí fui y, este, grabé, digamos, la, la música de la banda que estaba tocando, ¿no? Entonces, este, en 1974 fue eso. Y, este, que fue un cargador del 25 de julio, fue Arturo Cervantes, Arturo García, con su familia también, esos fueron los cargadores del 25 de julio. Y, en ese año fue cuando fui a cantar por vez primera, las Mañanitos de Santiago Apóstol. Nada más que estaba programado, digamos, de que iban a ir, este, tres jóvenes de aquí, que era Ramón, Ramón Gutiérrez, su hijo de la maestra Natalia, de Sanito. Y, este, y, este, el otro, su hijo de, este, de la maestra Ángela. También ese era el otro, y, este, y el otro era Manuel, Manuel Pérez, su hijo de, de Sanón Pérez, que le decimos, el pistet, le decían al muchacho, este. Eso, con esos tres, este, repasábamos, ensayábamos y todo eso. Y, este, íbamos a ir a cantar las Mañanitas al pueblo, el 24 de julio. De, sí, este, el 24 de julio, que digan, ese de 1974. Entonces, resulta que, que me hablan a la hora que no iban a poder ir al pueblo, porque su trabajo, y, etcétera. Entonces, el único que me acompañó fue Manuel, el pistet. Ese fue el único que me acompañó, pero lo canté afuera, a la, como dice, a las puertas de la, de la iglesia. Y, pues, mucha gente no lo escuchó, ¿no? Pero esa vez fue la primera vez que fui a cantar las Mañanitas de Santiago a Puerto, pero lo canté afuera. Entonces, este, el 23 de mayo, que yo fui a la fiesta, este, le dije a, este, a una muchacha ya que me apoyara, buscar madrinas para que se hiciera, así que esa presentación de las Mañanitas. Me dijo que sí, que había muchas muchachas, así que, que, este, que sí, lo iba a hacer. No se hizo, más que la única que me acompañó, digamos, fue esta, Dolores, su hija de Mauricio, Mauricio Cruz. Esa fue la única que me acompañó, digamos, en la presentación de las Mañanitas. Y, ya en 1975, ya, este, llevé al trío con el que grabé las Mañanitas, y yo, los hermanos González, eso, este, lo llevé en 1975, lo llevé a ellos y fuimos a participar, digamos, a, este, adentro de la iglesia, íbamos a cantar las Mañanitas, ¿no? Fuimos a participar también el, el día del cómputo de, este, que se, que se hacía ahí en el mercado, ¿no? El cómputo de las candidatas. Y le digo, vamos a participar ahí con, fuimos a participar, pero, pues, ahora sí que, pues, sabes que no hay, siempre hay algo, un, un, o así que hay un frijol blanco en el, en el negro, ¿no? Y resulta que uno de, una persona ahí dice, bájelo, bájelo, pero la Maestra Edma me, me, este, me dice, ¿sabes qué? Vas a volver a, a subirte a cantar. No, Maestra, no. No, no, es que, con esto le digo, francamente, nos matan la moral, ¿no? Ya no voy a participar, Maestra. No, la, mi señorita, te da mi cuenta, porque tú vas a participar, vas a subir otra vez a cantar, Maestra, gracias. Y te digo, pues, en ese, en ese año, de 1975, fue, este, el trío de los hermanos González, que se cantó por la vez primera, las Mañanitas, o sea, segunda, ¿no? Porque la, la primera fue en 1974, 1975, ya fue, fue el trío que, este, que me acompañaron a cantar las Mañanitas, 1976, ya, ya salió la, el disco, que, este, bueno, ya llegó el disco, porque ya en el, el 75, también se grabó, ese, ese disco. Y así es, como, es la historia de, de las Mañanitas de Santiago de Porzo, y, y así es como ha, ha salido. Qué, qué interesante historia. Aparte de, de, de componer, bueno, usted también, eh, hace poemas, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Cree que exista la posibilidad de que nos, nos, nos diga uno, alguno que tenga usted? Para la gente que nos está, este, escuchando, que nos está viendo, nos regale algún fragmento de algún poema que, que usted tenga. Mira, te voy a, te voy a leer un poema, que, pues, quizás a lo mejor a muchos les vaya a gustar, a lo mejor a muchos no, ¿no? Pero dice, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? A veces me pregunto, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? Al nacer, conocí a mis padres, pero a pesar de pasar los años, me pregunto, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? Yo, contemplo el amanecer, el salir del sol, y ver lo hermoso que es la vida, al contemplar el verdor de los campos, el azul del cielo, y a lo lejos, contemplar esas montañas tan majestuosas. Y me vuelvo a preguntar, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? Y al llegar la tarde, luego el anochecer, contemplar cómo a poco, cómo poco a poco, la luna empieza a alumbrar, la oscuridad de la noche, y forzando la mirada, empiezo a escuchar, a escudriñar, las estrellas más chicas y lejanas, y vuelvo a preguntar, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? Escucho el ulular del viento, cómo pasa, acariciándome el rostro, y siento como si una mano helada me acariciara el rostro, el pelo, el cuerpo, veo mecerse los árboles, los trigales, los maizales, cómo va levantando el polvo, el movimiento del pasto, y vuelvo a preguntar, ¿quién soy? ¿de dónde vengo? Me voy al templo del pueblo, contemplo el altar de nuestros santos, alumbrados con velas y veladoras, adornados con flores de todas clases y colores, y mirando el rostro de cada uno de ellos, les pregunto, ¿quién soy? ¿de dónde vengo? Le pregunto al sol, al día, a la luna, a la noche, a las estrellas, al viento, a los santos, y nadie me contesta. Me voy a las montañas y gritando a todo lo que mis pulmones pueden dar, les pregunto, ¿quién soy? ¿de dónde vengo? Y por respuesta, recibo la contestación del eco que me hace la misma pregunta. Llorando bajo de la montaña, escucho el canto de las aves nocturnas, el canto de los grillos, llego a mi hogar, abrazo a mi esposa, a mis hijos, me dejo caer al suelo, y de rodillas, postrado ante el altar, le doy gracias a Dios, por todo lo que me ha dado, aunque no sea, aunque no sepa, quién soy, ni de dónde vengo. Ese es el poema que compuse. Muchas felicidades, es, bueno, desde aquí, pues, un aplauso enorme para usted, porque, de verdad, te lo vuelvo a decir, sus composiciones son únicas, son especiales, y qué bueno que el pueblo de Yolomecal tenga personas como usted. Me quedé sin palabras y con un nudo en la garganta por tan bonito, bonito poema, porque sí, es un poema muy fuerte, por decirlo así, y pues bueno, le agradezco mucho este espacio, le agradezco mucho la oportunidad de conocerlo, el día de hoy no nos conocemos en persona, y gracias a la tecnología, pues, nos estamos conociendo de esta manera, le agradezco mucho el tiempo, no sé, algún mensaje que tenga para la gente, que nos está viendo, de parte del mensajero del amor. Y este, y yo, así que desde, tu humilde casa, el humilde hogar de mi familia, de la familia Gutiérrez Trindal, quiero agradecerte, por este tiempo, y este apoyo, que nos está brindando, porque esto, no se paga con nada, no hay dinero suficiente, para poder pagar, lo que tú estás haciendo, yo, como dije, y es otro lema, nací humilde, viviré humilde, y moriré humilde, porque a mí, no me gusta ser orgulloso, a lo mejor, muchos del pueblo, me dicen que soy orgulloso, pero, yo a todo el mundo saludo, y el que me da la mano, pues yo también le doy la mano, y platicamos, y todo, pero el que pasa de largo, pues como le voy a decir, oye, quiero saludarte, ¿no? Entonces, yo a todo el mundo, saludo, a todo el mundo, conozco, digamos, la gente mayor, porque ya la gente menor, cuando me encuentro con uno, y me dice, tío, ¿cómo está? Bien, ¿quién es tu papá? Ah, mi papá es Fernando y tal, no conozco a su papá, le digo, ¿y tu abuelito quién es? Ah, mi abuelito, ah, qué bueno, pues muchas felicidades, mucho gusto, porque mira, yo soy coronel y tal, y dice, sí, tío, ya lo conozco, ah, qué bueno, ¿no? Y así, yo como digo, a todo el mundo, respeto, mis respetos van para todos, sean maestros, sean arquitectos, sean ingenieros, yo soy humilde, pero, como dice otro, otro, este, otro lema que tengo aquí, mira, te lo voy a leer, a ver si no te aburras, No, ¿cómo cree? Por favor, María, no, no. Miran el libro, que este, que escribí, puse este lema, porque, digamos, ahora sí que, hubo una persona, que en realidad sí, como que, me dijo que no le entendió, lo que yo quiero decir con esto, y dice así, cuando los perros te ladren, no te asustes, levanta tu brazo, y enséñales una pluma, que aunque no saben leer, ni escribir, sabrán lo que tú les quieres decir, silencio, cuando te critiquen, no te enojes, niegas coraje, pues esta vida, todos nos criticamos, criticamos a un maestro, por bueno o malo que fue, criticamos a un licenciado, a un ingeniero, a un arquitecto, a un abogado, y a un presidente, que buenos, o por malos, o por corruptos, hasta los muertos, criticamos, por la forma de vida, que tuvieron, o por la forma de cómo murieron, yo solamente, les mando un mensaje de amor, y una historia más, de nuestro querido pueblo, Santiago Yolomecar, quiero decirles, que yo no tengo una preparación, no soy maestro, licenciado, arquitecto, ni mucho menos, soy un catedrático, yo tuve un estudio muy humilde, pues solo puede terminar la primaria, pero todo lo que escribo, y todo lo que he hecho, sale del corazón, y las críticas positivas, engrandecen, a las personas, por más humildes que sean, les doy las gracias, por sus opiniones positivas, o negativas, pues en esa forma, nos conocemos, los humildes, o orgullosos que somos, atentamente, Trinidad Gutiérrez Sánchez, el mensajero del amor, este mensaje, le mando, a todos, a todos, los que, han escuchado, esta entrevista, les agradezco, si es que le pusieron, atención, y escucharon todo, fue simplemente, un mensaje, de que debemos, de prepararnos, para cualquier, cosa, para cualquier, cualquier, interés, que se tenga, una plática, tengamos, una base, para poder decir algo, entonces, yo agradezco a todos, a todos, así que los yolomecanos, les manda, un mensaje, de amor, y de cariño, para, todos los yolomecanos, y todos los que me, escuchen, les mando un saludo, el mensajero del amor, así como, con mis, en compañía de mis nietos, de mis hijos, y de toda mi familia, que, ojalá que este año, pase pronto, que se termine, toda esta, esta problemática, que estamos viviendo, y que para el próximo año, ya, nos podamos abrazar, nos podamos visitar, y nos podamos, volver, a reencontrar, porque en realidad, pues esto que está pasando, nos ha alejado, de nuestra propia familia, tenemos miedo de, que nos contagien, o que contagiemos, entonces, pues ahora sí que, gracias Fabián, te agradezco, esta atención, que has tenido, hacia, mi familia, hacia mí, para llevar, pues, un poquito de, aburrimiento, a lo mejor, para muchos, pero, un mensaje, porque, como les he dicho, todos mis temas, llevan un mensaje, nada más que hay que saber, escucharlos, y saber entenderlo, gracias Fabián, muchas gracias, y pues bueno, pues le agradezco bastante, don Trinidad Gutiérrez, espero que, tenga, un excelente día, no solo hoy, sino toda la vida, que, que el señor, Santiago Apóstol, pues, le dé su bendición, a usted, junto con toda su familia, hoy y siempre, le agradezco, estoy muy agradecido, con usted, tenemos, un detalle ahí, pendiente para usted, esperemos que las cosas, mejoren, y pues le agradezco muchísimo, y ya, a la gente que nos estuvo, escuchando, les agradecemos también, mucho su valioso tiempo, gracias por escucharnos, gracias por compartir, este, este video, espero que les haya gustado, yo me la pasé, muy bien, es una plática que, quisiéramos estar todo el día, pero pues, ya habrá oportunidad, de otra siguiente plática, les agradezco a todos, un saludo, que estén, de lo mejor, cuídense mucho, y nos vemos, hasta la próxima, adiós a todos. Gracias, adiós, y gracias, gracias, igualmente, nos vemos, hasta luego. escucha, señor Santiago, la plegaria que te canto, en donde yo te suplico, que ayudes a mis hermanos, muchos vienen a tu templo, a buscar aquí el consuelo, para que tu santiaguito, los ayudes desde el cielo, de rodillas a tus plantas, de rezano, Padre nuestro, pidiéndole a Dios bendito, los ayudes, patroncito, que la de María se escucha, y un llanto ha convojado, dejando escapar la pena, que a muchos está matando, gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, se escucha, como en un canto, la plegaria de tus hijos, gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, se escucha, como en un canto, la plegaria de tus hijos, y el cielo lleno de estrellas, se refleja en ancho mar, y tu Señor Santiago, a mi hermano has de ayudar, por eso Señor Santiago, te pido con devoción, pa' que ayudes a tus hijos, sin mirar su condición, son campesinos humildes, que en ti buscan el consuelo, gloria al Padre, con la plegaria en los labios, y la mirada en el cielo, gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, se escucha, como en un canto, la plegaria de tus hijos, gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, se escucha, como en un canto, la plegaria de tus hijos.